Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Dispo86, en esta ocasión les traigo un gameplay muy especial, ya que es el especial de Halloween. Bueno, vamos a presentarles un nuevo auto, de los nuevos coches que pusieron para estas festividades. Y son dos vehículos, uno de los que es EGC, que tengo acá ya comprado. Y listo, para que hagamos, aquí en los Santos Customs, hacerles una pequeña modificación. Es el Albany Frankenstrange, un auto un poquito extraño, pero vamos a verlo que es el Strange. Vamos a verlo. Sinceramente es espectacular, como se ve. Así que vamos a entrar aquí a los Santos Customs, y les vamos a hacer unas modificaciones, para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Estos vehículos van a estar, según lo que leí, disponibles hasta el 2 de Noviembre, vamos a poderlos comprar. Valen bastante saladitos, valen 500.000, y el otro creo que valen los 600.000, y era una carroza fúnebre, pero este es el que más mejor se ve. Vamos a hacer el blindaje, que yo puedo nada más del 20%, gracias a mi nivel. En frenos, vamos a ponerle frenos de calle. El motor, le puedo poner nada más que nivel 1. Pero acelera bastante. Capó, a ver. Tiene un pedazo de motor. Oy, 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 oy. Esto me gustó un montonazo. No, 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 no. Esto es mejor, toma de aire individual o triple. Individual o triple, individual o triple. Vamos con el individual, si les gusta después triple y me avisan y les hago el cambio. No hay ningún problema. Claxon, ya la vamos a ver primero. Ya les voy a hacer escuchar el claxon que tiene. El interior, vamos a ver los ornamentos que podemos colocarle. No, muñeco vampiro vintage. No, hombre lobo. La momia. Frankenstein. Y claro, si un Franken, que si podríamos poner un Franken. Muñeco poseído maligno. Zombie. ¿Hay algún zombie de Minecraft o alguna cosa así para colocarle? No. No creo. La novia cadáver. La muerte. No, si la muerte. Le vamos a poner la muerte. Bien. Vamos a ver las luces. Luces de xenón. Opa. Hit de neón. Diseño del neón. Le vamos a poner. El color se lo vamos a dejar por el final. Para cuando yo le haga un cambio de color. Pero no sé si en realidad le voy a hacer algún cambio de color. Vamos a ver. Cubierta. Ah. Eso lo dejamos por el final, chicos. La pintura. El emblema de la crew. ¿Dónde va? ¿Le colocamos o no le colocamos? Ah, le colocamos porque es el auto de Dispo 86. Así que tiene que tener emblema. No lo pongo emblemas en un costado o algo. Zoom. Mover cámara. Mover. Primera persona. Bueno. No vamos a colocar el de 86. Antes que nada vamos a ver si saco la cubierta esa. Para poder darle un color, un buen tuneado y después se la coloco. Vamos a ponerle el color secundario que tenemos. Ah, bien. Tenemos el bien Halloween. Vamos a ponerle el color secundario y el color de la crew. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver el primario que es el más importante. El principal. Le vamos a meter un metalizado. Ese, 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 ese color está espectacular. Vamos a ver qué otros colores hay. Verde. Yo hasta ahora me quedo con el color, este, color vino. Le vamos a colocar ese. Le vamos a colocar en el secundario. Algún, haber algún metalizado. No, 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 no. Morado oscuro, morado chillón. Color crema. No me decido qué color. No encontramos algún naranja. A ver, naranja. Es muy fuerte ese naranja. A ver. Y si no, vamos a cambiarlo otra vez de color. El color principal. Le vamos a poner un metalizado de nuevo. Pero le vamos a poner otro color metalizado. Un azul. No lo vamos a hacer tan Halloweenesco. Le vamos a hacer un color, a ver... Si me dejan la gente que estoy grabando. El azul de carrera que le queda muy bien a este vehículo. O el verde, el verde, el verde, el verde, que también combina con el violete. Y se ve muy lindo. No sé por qué. Verde del chillón. Lo vamos a anacarar. Lo hacemos con morado. A ver... Un amarillo. Sí, le vamos a dar un amarillo a ese. Ahora vamos a poner el color secundario. Vamos a poner un metalizado también, pero lo vamos a hacer rojo. Para que quede algo medio... Medio raro. No tiene mucho de Halloween, pero... A ver... Sí, lo vamos a hacer bien Halloweenesco. Ya está, ya está. Es Halloween y Halloween es Halloween. Ganja. Hay color violeta. Necesita un color violeta. Qué mejores colores que los colores de Halloween para el Halloween, ¿no es cierto? Y sí, ¿no? Vamos a bajar. Parece que alguien no tiene buenos auriculares ahí, que me está llorando el gameplay, como siempre. Estaba en solitario. No sé, siempre que me tengo opuesto a hacer un gameplay, tiene que alguien empezar a molestar. Bueno, no importa. Igual ya vamos a tener. Morado chillón. Bien, bien color Halloweenesco. Lo voy a nacarar. Ahí está. Vamos a ver qué le podemos poner con la cubierta, a ver cuál queda. No, esa queda, pero espectacular. No sé, no se ve. Sí, está, 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 esta queda espectacular. Bien. Bien. Muerte llameante. Bueno, pintura y elegimos vender, suspensión. Bajamos un poquitito. Transmisión. Le ponemos de calle. Turbo no podemos. Ruedas. Tipo el color de las ruedas. Le vamos a poner algo más de deportivas. A ver, algo más grueso. Pero, color violeta también. A ver, ahora tengo que tener un morado. El diseño del neumático, personalizado. Mejoro el neumático. Andy Ballas. Humo el neumático. Morado. La luz, por supuesto, va a ser morada, pero voy a probar. Ustedes me van a matar. Seguro. A ver, previo, antes, antes que, bueno, no, antes que nada. Con lo principal. A ver. Morado Shaffer. Bueno, morado oscuro. Dirección. Vamos a dejar lo que tiene, porque se ve bien. Bueno, a ver. Vamos a ir a las luces. Vamos a ir al kit de neón. Al color. Y vamos a ponerle un color... Morado. Bueno. Este, hasta ahora, es el vehículo. Vamos a ver qué tal quedó. Vamos a salir de los Andes Customs. A ver qué tal quedó nuestro tuneo del vehículo. Opa. Ven que tiene una buena bocina, por si no se la quería cambiar. Uy, qué raro que me choque yo. Como se... Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Es un gameplay bastante cortito. Solo que quería que vieran este coche nuevo que han puesto. Que se ve bastante, bastante espectacular. No sé por qué siempre me gusta esos colores chillones y no totalmente agrandado. Pero bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, den un like. Si quieren compartirlo para que lo vean sus amigos, compártanlo. Y si no están suscriptos al canal, suscríbanse. Así no se pierdan ninguno de los videos. Bueno, nos vemos, chicos. Feliz Halloween. Chau, chau.